A las aforas de la capital colombiana se encuentra la única catedral de mundo que está construida en el interior de una antigua mina de sal. Esta obra subterránea, calificada como una joya arquitectónica de la modernidad y como patrimonio cultural e histórico de Colombia, aspira a ser declarada como una de las maravillas del mundo. A 180 metros bajo tierra se encuentra la que podría convertirse en la primera maravilla del mundo en Colombia. Descrita como un lugar mágico, místico y único, es la catedral de sal de Zipaquirá, una mina de piedra y sal convertida en un templo religioso. Decorada con luces azules, rosadas y amarillas, encanta a los turistas locales y extranjeros. Me encantó, es una gran sorpresa, la catedral principal, el hecho de que haya sido esculpida con sal y la iluminación es espectacular. Es impresionante, es que se combina con la oscuridad y las luces que te ponen y el estar sintiendo que estás dentro de la mina, las piedras, a tocarlas, la humedad, todo eso es impresionante desde el principio, desde que entras. Las esculturas, cruces y figuras alegóricas al cristianismo han sido talladas sobre sal y mármol como parte de una colección artística de este espacio de 8.500 metros cuadrados que conjuga la rudeza del trabajo minero con lo sublime de un santuario. Es el único atractivo en el mundo ya que fue construida a 180 metros bajo tierra en una explotación de sal donde una vez elaboró ella esa explotación se logró construir esta gran catedral de sal. Su arquitectura, su ingeniería es una joya contemporánea y por ello pues está considerada como única en el mundo. En la construcción de este templo subterrano se extrajeron cerca de 250.000 toneladas de sal y trabajaron casi 300 mineros y talladores, un atractivo de visita que reciben miles de turistas para contemplar la cruz más grande del mundo bajo tierra. La catedral se encuentra en una zona que ya no está siendo explotada, pero el trabajo de minería continúa a tan solo unos cuantos metros. Y es que Zipaquirá es un pueblo que vive en torno a la sal, su extracción y los distintos procesos. Sí, hay una parte de la mina que está en proceso de explotación, porque es que el domo salino es supremamente, son miles de millones de toneladas que tenemos aquí dentro de nuestro espacio. Y por ende los expertos dicen que tenemos sal para más de 500 años de explotación. No han podido calcular en una forma objetiva el contenido de sal que tiene esta parte. Entonces se ha venido explotando en sito, es decir, en el mismo sitio, hidráulicamente. Más de 250 mil turistas visitan cada año esta maravilla colombiana. Una cifra que cada día aumenta. Lo mejor de todo es que esta visita la pueden hacer sin problema niños y adultos mayores durante cualquier día de la semana y está a prueba de claustrofóbicos. Diana Castrillón, CGTN en Español, Zipaquirá, Colombia.